El plan nacional para la recuperación de planteles educativos a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación en escuelas del municipio de Eres realizan trabajos de acondicionamiento. Esto es el proyecto, uno de los logros y objetivos de nuestra revolución, como es nosotros mismos ser forjadores, nosotros mismos ser gestores, nosotros mismos ser garantes de que nuestras instituciones estén aptas para formar el nuevo ciudadano. Estos trabajos son direccionados a través de las instituciones públicas en sinergia con el poder popular de cada sector. Le damos las gracias a la directora, primeramente porque tiene un sentido de pertenencia y le gusta que la escuela funcione en condiciones aptas para los niños. En otra, la gotita de amor que el gobernador está poniendo a las órdenes de esta escuela, de esta institución, con el apoyo del Servicio General, Fondo Bolívar, los promotores sociales de la gobernación, todas las personas que dejan a los consejos comunales adyacentes a esta escuela. Asimismo, se espera la culminación de estos trabajos a final de esta semana, con el objetivo que los niños y niñas tengan un feliz regreso a clases en espacios óptimos para su formación.